Espero que estén pasando muy bien Y hoy estamos en la calle con las entrevistas de la madre con el pueblo Porque estoy curiosa por saber ¿Qué piensa la gente? Si se necesita o no una ley de educación sexual Vamos a ver que dicen, llévatela aquí y me ¿Usted cree que se necesita o no una ley de educación sexual? Creo que si se necesita una ley de educación sexual ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no conocen Y en la casa los padres tienen miedo de decirle las cosas Pienso que si es positivo, claro que sí ¿En qué no está de acuerdo? Orientaría a los jóvenes a hacer cosas que no deben Yo le quitaría algunas cosas ¿Qué le quitaría? Bueno, el tema de que está por encima la ley El derecho de los padres a educar O sea, eso no está bien Si dieran la ley, enseñara lo necesario No más de... Ya lo están aprendiendo por internet de todas maneras como le da la gana Como le da la gana y es mejor que se le explique en la escuela Siempre y cuando la ley se ciña a los parámetros Y sea coherente con la idiosincrasia del pueblo Y que no sea una imposición foránea de afuera De otras idiosincrasias que no son las del pueblo panameño Entonces yo estoy de acuerdo con una ley de educación sexual Desde la perspectiva cristiana Tengo frío